El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, entregó despensas, tenis, mochilas, útiles escolares, lavadoras, colchones, refrigeradores, entre otros electrodomésticos a damnificados de la colonia Carlos Salazar, que el pasado junio del 2022 sufrieron de inundaciones. Fueron 6 millones de pesos los que se invirtieron para poder hacer llegar a cada familia de la colonia ya mencionada sus electrodomésticos, colchones y demás necesidades que tuvieran, y la entrega fue totalmente personalizada para evitar un mal uso de ellos. No se entregaron a líderes o no se entregaron al por mayor, sino de manera personal, casa por casa se están haciendo las entregas. Ante esta entrega de recursos, los ciudadanos afectados no dejaban de agradecer al alcalde por ayudarlos con sus nuevas cosas, pues ahora les hará un poco más fácil seguir con sus vidas normales. A decir del presidente municipal, se estarán haciendo limpiezas constantes de los ríos y drenes para evitar las inundaciones y sigan teniendo afectaciones los vecinos. Lo que pasa es que aquí es una zona baja, el río pasa por arriba del nivel de lo que es la colonia. Los mismos familias que viven aquí ya lo saben. El reto, que no sabemos, esperemos lo podamos lograr, porque es luchar contra las inclemencias del tiempo, el reto es que este año no se inunde la colonia. Asimismo, pidió a la ciudadanía que no tiren basura a los ríos, ya que por esas acciones el agua se estanca y no fluye, pues algunas personas incluso tiran salas completas, colchones y electrodomésticos, haciendo más difícil que el agua siga su curso. Con imágenes de Rodrigo Díaz, informó para Grupo CB, Armando Salgado.